Soldados y policías se desplegaron en el cantón Palomar de San José Villanueva en la Libertad. Con orden de captura iban en busca de homicidas de la zona. A estos sujetos se les investiga por un asesinato cometido el 8 de septiembre del 2015. Desde el 2015 pues ya nosotros traíamos ya la investigación sobre ello, el cual se giró una orden administrativa de parte de la Fiscalía de Zaragoza por el delito de homicidio agravado. Los cuatro detenidos fueron identificados como Reinverto Aldano Juárez Esquina, Miguel Ángel Rivera Rivera, Miguel de Jesús Alvarado Rivas y Luis Gerardo Juárez Esquina. A estos sujetos se les acusará por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Según la policía son pandilleros reconocidos de la zona. Con el objetivo de garantizarles a las personas que estos tipos van a ser detenidos cuando cometan un delito. Producto de ello pues ahí tenemos cuatro detenidos. Con estas acciones las autoridades pretenden poner tras las rejas a los delincuentes y llevar tranquilidad a los habitantes de estos sectores. Luis Amayoa, Meganoticias, 19.